El día de hoy empezamos nuestro programa aquí de Reportando para el Valle, aquí en la ciudad de Yucaipa, aquí en este farm, en esta chacra, en esta huerta, aquí en Relief Farm, así que vamos a ver qué sucede y qué vamos a ver en este lindo pueblo, muy cerca de ti, solamente a 45 minutos del 2015, así que nos esperamos, bye! Aquí tenemos, miren, los letreros, puedes irte al barbecue, al bar, aquí tú decides dónde puedes irte, esto parece chiquito, pero es inmenso, este es un farm, ¿qué podemos decir? ¿cómo le decimos al farm? Chacra en mi paesa, bueno, sembrillos de manzana, es diferente, mira, esto es enorme, y yo sigo sorprendido con el clima, aquí también puedes venir, vienes y pizcas tus manzanas, entonces al pizcar tus manzanas, bueno, por supuesto, tienes que pagar, tienes que tener un sitio donde compras y haces todo, mira los niños cómo los disfruten, las familias y todo. Bueno, déjenme decirles que si la grabación no está saliendo muy bien, estoy grabando con mi celular, esto es muy bonito, yo ya me cansé, y esto que estoy en forma, ¿en forma de qué? después les cuento, pero estoy subiendo a un poquito, valga la redundancia, más arriba para ir a las marquetas, donde uno puede comprar productos, puede, también que es como un pueblito, como diría el gringo, una little town, ¿ok? a subir, estos cerritos, venir grabando, miren los caballos, qué hermosos, si ven que la cámara se cayó es porque yo me metí en un hoyo, es cansado, no creo, pero es divertido, miren esta hermosura, miren ese caballo, mirenlo, sabe que lo estamos grabando, hola, mirenlo, los dos se vienen, tenemos a uno y tenemos a otro, vamos la gente, aquí están, miren la profesora de caballos, se vinieron a ver porque saben que lo están grabando, y como siempre los gringos tan educados paran el tráfico porque los estoy grabando, hola, qué hermosos, los animales, ellos son como los seres humanos, los mejores, entienden todo, les gusta el cariño, estos son lugares hermosos, en la cual, vuelvo y repito, no me cansaré de decirle que es gratuito, vienen, disfrutan, caminan, caminan con la familia, y miren, yo estoy haciendo ejercicios, y no estoy pagando el ching, me estoy distrayendo, y vamos a ver, el pueblito todavía no aparece, pero ahorita lo busco, no se preocupen, vienen bastantes alumnos, escuelas, espero no haberme perdido, ah, cómo me va a perder, ok, vamos a ver, allá les están dando un tour a los niños, ya estoy llegando aquí al centro, Welcome to Heritage Home Music, aquí, miren, yo les aconsejo, que cuando vengan, vengan, día de semana, porque encuentran alumnos, no más estudiantes, niños que los están llevando, pero tienen más opción de ver más cosas, porque día de semana, esto también, recuerden, es turístico, y está súper lleno, así que vamos a ver, esta es la entradita, del downtown, se caminó, no pueden venir en carro, pero es mejor caminar, así la pasan, mejor hacen sus ejercicios, bafan la pancita, y enduran las piernas, y otras cositas más, miren, aquí tenemos, estas son unas cabañas que las rentan, aquí se donde estuvo, voy a tratar de meterme un poquito, si me riñen, no se vayan a reír, miren, estas carpas las rentan por 100 dólares, la noche, ok, vamos a entrar, esta tabla en colonial, déjenme ver, supuestamente nadie me está mirando, pero mientras que viene el security, y me corre, aquí vamos a poder ver, ok, miren el puertito, vienen cuatro camas, ok, lo que hay que hacer, si escuchan un palo que me cae en la cabeza, ya saben, que es el security, pero si no hacemos esto, como conocen, este es el cuarto que lo rentan, ¿me ven? 100 dólares, miren, es una carpa hermosa, son cuántas camas, una, dos, tres, cuatro, cinco, tiene su tool, así que ya me voy, porque ahí viene un señor, que me mira bien serio, pero no importa, valió la pena, aquí estamos, mira, estos lo rentan, por 100 dólares, la noche, así que si usted quiere, pasar un momento de campo, con la novia, con la amiga, con el amigo, con quien sea, usted venga, y disfruten de este paisaje, vamos a ir a ver, las manzanas, el sembrío de manzanas, me encanta el clima, miren, las montañas, las nubes, wow, todo espectacular, allá también, mira, al fondo hay otra carpa, miren estas carpas, qué bonitas están, ok, oye, a propósito, no vi el baño, bueno, ustedes ahí están en el campo, pues en su imaginación, pero sí tiene baño, por si acaso, aquí estamos, miren, qué bonito está, y todo esto, lo encuentras cerca de tu casa, a una hora, a 45 minutos de una hora, del Freeway 215, acá en Yucay, así que vamos a seguir viendo, a ver, por lo menos, hoy, no me riñieron, no me jalaron el pepueso, por haber entrado a esta carpa, que está muy bonita, así que vamos a ver, ya que nadie me está persiguiendo, y se me puede meter, a otro sitio, ok, por ahí cambias. ¡Gracias!